Estos cinco chicos son hermanos. Ellos van a la iglesia con sus padres y creen en Dios, pero tienen problemas muy serios en sus vidas. Son pecadores reales, pero ninguno lo sabe todavía. Hey banda, escuchen. Soy la persona más chida del mundo y soy tan rico que tengo 15 computadoras en mi casa. Y miren estos esclavas, son de oro de verdad. Cállate. A nadie le importas. Sabes que estás mintiendo y todos te odian. Wow, everyone has such good looking stuff. What's up, young Ray? Hey, todos tienen cosas bien bonitas. Hey, te voy a quitar esto. What up, buddy? Hey. Hola, amigo, te voy a quitar esto. Oh, sorry, man. Ah, discúlpame. Sí. Oh, I hate my parents. Why can't they understand? It's so annoying and hateful and they never listen to me. Ay, como odio a mis papás. Ellos son tan enfadosos y odiosos y me piden cosas que no me gustan. When they tell me to eat my vegetables, I hate it so much. Are you even listening? Cuando me piden que me coma mis vegetales, yo los odio tanto. ¿Me están escuchando? Hello? ¿Josefina? Yeah, Josefina, you're the only one for me. Yeah, yeah, you know it's true. Oh, I'm getting a call. Hey, hey, Juanita, baby. You're so beautiful. Hold on, hold on. I'm getting a call. Hey, Sarah, Sarah, yes, 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 tonight, yeah, yeah, I'll see you tonight. Okay. Oye, Josefina, sabes que tú eres la única para mí. Oh, un momento. Hola, Juanita, eres bien bonita. ¿Quieres salir conmigo? Espera, espera, tengo otra llamada. Sarah. Ay, Sarah, eres la chica más maravillosa del mundo. Y tú sabes que digo la verdad. Hey, 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 no. Yo, what are you doing? Hey, ¿qué están haciendo? Hey, ¿qué están haciendo? You know what? Shouldn't be living like this anymore. Sabes, yo creo que ya debería dejar de cularme de las mujeres. I'm sorry, girls. I'm out. Amigas, discúlpenme, pero ya los voy a dejar en paz. Lord Father, God, I've been dishonoring these women and not living the way I should be. Señor, he estado deshonrando y faltando el respeto a estas mujeres. Te pido que me perdones. Wow, me siento mejor. Can you try that? ¿Por qué no intentas esto? You know what? You're right. Tienes razón. Mom, Dad, I'm sorry I've been a bad son. Mamá, Papá, perdónenme por ser un mal hijo. Dios, perdóname, por favor, por lo que he hecho. He sido un hijo rebelde y he desobedecido a mis padres. Y por favor, ayúdame a perdonar a mis papás y perdóname tú. Hey, Steven, you should try this. It feels so much better. Esteban, ¿por qué no intentas esto? Me siento mejor. I'm tired of living this way. Ay, ya estoy cansado de vivir de esta manera. Perdóname, chicos. Aquí les regreso lo que les robé. Dios, por favor, perdóname. Y cambia la manera de la mente malvada que tengo. ¿Por qué no lo intentas, Justin? Ahora que ustedes se disculpan, yo también les pido perdón. Querido Dios, siempre ando enojado y ando molesto todo el tiempo. Pero ya me cansé de esto. Por favor, perdóname. Wow, me siento muy bien. Hey, John Gray, ¿por qué no te unes a nosotros? Estoy tan apenado. He dicho tantas mentiras y he sido bien presumido por cosas tontas por mis amigos. Querido Dios, le he estado diciendo mentiras a mis amigos. He engañado a otros y me he engañado a mí mismo. Por favor, ayúdame a cambiar. Por favor, perdóname. En el nombre de Jesús, oramos. Estoy tan orgulloso de ustedes. Pónganse esto. Vivan una buena vida. Reciban mi perdón. Un aplauso para ellos. Vamos a leer Efesios 4, 22 al 24. Y dice, Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Y seguro que en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ya ha llegado ya lo nuevo. Un fuerte aplauso. Nuestro pastor, Jorge Sosa. Tío Horso.